El director técnico de FBC Melgar se refirió al rival de este sábado, Real Garcilaso, reconociendo los méritos de un equipo que viene trabajando de forma seria y consiguiendo los objetivos propuestos. Aparte se trata de uno de los mejores equipos, viene haciendo las cosas muy bien, está jugando la copa y está pendiente de todo. Tiene un muy buen equipo y tiene muy buenos recambios. De igual forma Navarro destacó la forma en la que se viene trabajando en búsqueda de dar orden al equipo y proporcionar la tranquilidad necesaria para su buen desenvolvimiento en el campo de juego. Tratamos de darle todas las facilidades, la comodidad para que ellos se sientan tranquilos y puedan desarrollarse de la mejor manera, sobre todo el día del partido. Así que en la semana lo único que hacemos es trabajar, en ese sentido tratamos de que los dirigentes tengan esa responsabilidad también de darnos todas las facilidades y lo han hecho, así que en ese sentido no hay ningún problema. Mientras cumplan con las cosas todo se facilita. Para este fin de semana FBC Melgar podría contar con Israel Zúñiga en caso si lo juzgue conveniente. De igual forma podría comenzar a sumar en la bolsa de minutos con la inclusión de un jugador sub-20 en el equipo. Ya este partido me imagino que Zúñiga va a estar habilitado y tenemos un jugador más de experiencia. Trataremos de armar un equipo que sufra menos. Obviamente de local tenemos la necesidad y la obligación de salir a buscar los partidos. Por eso damos algunas concesiones también y el rival los aprovecha bastante bien. Y de visita trataremos de complicarle la vida al rival. Esta semana ya empiece a aparecer algún sub-20. No se esperan mayores novedades para este partido. Más allá del reemplazante de Santiago Berrug, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla en el torneo y no podría alternar ante los celestes. El juvenil Rogelio González se proyecta para ser titular en este partido.